Hola, soy Miguel Pinto y esta es mi nota para Red Goal. La verdad que siempre la prioridad de volver a Chile va a ser el equipo donde uno se inició, que es la U, le voy a tener siempre gran cariño. Fue la que me inició y la que me ha dado absolutamente toda esta trayectoria al fútbol. Mi vida después se hizo en el extranjero, en México. Allí ya me siento cómodo, me siento muy bien. Pero he aprendido a ser bastante profesional y aceptar los retos de diferentes equipos. Así que si se da la oportunidad de jugar en otro equipo acá en Chile que no es la U, como profesional de mi carrera, en beneficio de lo que yo estoy buscando en nivel futbolístico, no tendría ningún problema. Creo que de los errores se va a aprender. Creo que llega un PF como Bonini que me tocó tenerlo en la selección y que si le dan lo que él quiere, que es el respeto y la confianza, va a poner orden en ese sentido extra futbolístico quizás de los jugadores. Todos sabían lo que había sucedido hace meses. Con Claudio pedí poder hablar con él, le escribí, lo llamé. No tuve la chance de hacerlo. En algún momento en la vuelta del fútbol no. Por ahí nos toparán y conversaremos. Yo a él lo considero un gran entrenador, una gran persona. Alguien a quien yo le agradezco obviamente. Con él debuté en la eliminatoria contra Ecuador y Argentina. Y sí, o sea, conversar con él es mi materia pendiente para estar bien en lo personal, en la relación con él. Yo crecí con Bombo y con Bengala y con todo eso. Y eran cantos que no eran ofensivos en su mayoría como algo individual, sino que eran hinchadas que alentaban. Y a mí me gustaría que se pudiera dar la opción de entrar, aunque sea un Bombo o un estadio. De los muchos jugadores que me hicieron goles, todos se fueron al extranjero. Así que, ¿qué te puedo decir? Espectacular que se haya ido al extranjero. Me hacía goles chupete, se fue al extranjero. Matías se iba al extranjero. Lucas Barrio al extranjero. Sabían que si me hacían un gol a mí, ya lo iban a mirar con más importancia afuera.